bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal retomando un poco el juego ayer bueno me dio tiempo un poquito para grabar el evento de la fábrica después estuve trabajando todo el día así que no no pueden jugar nada en warship estoy ahora mismo sacando los cofres con mi cuenta principal ya para hacer el salto a seis motores y yo creo que de aquí en dos días ya tengo amarillos más o menos si no me equivoco creo que en dos días tengo amarillo así que nada vamos a compartir ya los últimos ataques en cinco motores y bueno a este rival le puede ganar sin problemas de un diseño de cinco motores le metí helicópteros por la parte derecha así que cayó rapidísimo no tenía los cañones bun así que bueno es obviamente mucho más fácil vamos al siguiente rival a ver qué diseño parece bueno si ya tienen los cañones bun aquí sí o sí ya meter brick y escudo con fusil 3 los helicópteros dios no se le habrán mal por favor cortinita de humo para zafar un poco a ver si ellos mismos se quitan el lanzacohete y se hacen un favor solos 2 3 6 2 3 4 4 5 6 6 5 6 6 7 7 me ayudó a rematar con bombita porque si no no van a poder ahí está bueno la base la verdad que no estaba difícil no era un diseño súper difícil la verdad pero nada los helicópteros son medio boitos se terminan sacrificando y el ataque termina siendo muy malo y el diseño no estaba nada difícil no hay tengo el primer cofre bueno ahora sale un diseño con lanza con demasiado por lo menos no tiene el doble de esto lo que sí tiene es el 150 de salud estructura el 150 por ciento es es una banda la verdad es por ejemplo que cuando tiene según para quitarlo con bomba ni a palos 14 14 28 25 son prácticamente ocho bombas nueve bombas casi un avance el destru 40 peor todo bien una locura si tuviera la rafa al máximo ya ahí puede ser me puedo quitar el destruyó un boom pero bueno vamos a ver qué tal será el ataque igual lo voy a intentar igual vamos a intentar a ver si en una esa con dos motores la verdad que estaría bastante bien igual bueno me hice tres motores eh o sea tan mal no estuvo ahí no más igual mucho más ya no podía hacer ahí no más quedó igual no lo veo súper imposible teniendo bueno teniendo amarillos obviamente que ese diseño es una pavada es simplemente tirarse a derecha y shockear y que los amarillos se pongan al frente y ya está así que bueno como digo hay que tener un poco más de paciencia en dos días más y estaremos con amarillos y obviamente estos diseños yo calculo que va a ser una subida rápida tengo que aprovechar apenas acá amarillo aprovechar de subir subir ese día por un montón porque después capaz que no tengo otra oportunidad este rival también tiene el 150 es una banda una banda de salud estructura que no La naranja se acerca demasiado, no entiendo. Shoteamos ahí el Destru. Bueno, el rival ya acabó base. Y no creo que gane por el tema del tiempo, pero por lo menos nos llevamos los 5 motores. Sacamos otro cofre. Le tiro full bomba para ayudar al remate. Ahí está, 2.13. 2.29 al rival. Bueno, bien. Tenemos otro cofrecito. Bueno, mientras... Me gustaría ver si no hay preguntas en el último video, alguna duda. Para ir leyendo mientras buscamos rival. Hay algunos comentarios. Vamos a leer un poco. Ahí está. Bueno, vamos al ataque primero que ya tengo rival. A ver, diseño decente. Me voy a quitar ese Destru. Directamente desde el inicio. Me ahorro bastantes problemas, la verdad, quitándome ese Destru de inicio. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perder ahí un naranja con un cañón boom Mucho problema Perder otro con el Danza cohete Si es un problema Shokeo aquí Cañón y Torre francotirador 2.40 El rival amigo lo hizo súper rápido Pero bueno Vamos a ver el ataque al rival Igual también lo hizo bastante rápido 2.30 Bueno por 10 segundos ahí Excelente Vamos a buscar el siguiente rival Y voy leyendo el comentario del amigo Master Dice gracias Alfredo por el consejo Primera vez que soy top 1 de Argentina Porque siempre estás vos Saludos crack, el amigo capo en Argentina En el top de Warships Pero bueno Le mandé un mensajito ahí al grupo Que no baje los brazos Está jugando muy bien Y quedan todavía Como dije quedan como 15 días de la season Así que no baje los brazos Ponte las pilas Que yo Yo calculo que en 2 días Empiezo a subir Con todo Más o menos en 2 días Así que Trata de subir Y no baje los brazos Para que puedas quedar arriba En el top de Argentina Pero bueno Está jugando excelente Vamos al ataque Siguiente base Poderosa Este tiene el 150 También de salud Estructura Así que Rotísimo No es posible quitar algo Con bomba aquí Lo único que me queda Es asegurar este Asegurar 2 o 3 motores Por parte derecha Y nada más Ya tengo una gana amigos De bajarme estos diseños Súper rápido Con amarillos Qué rico que van a caer Estos diseños Van a hacer una pavada Porque me pondría En este lado Con 2, 3 amarillos Y el resto Y el resto naranjas Vengan al motor Y dejar que barran Digamos Porque los amarillos Soportan bastante daño En este caso Los lanzacohetes Son los que me joden El ataque Porque les pegan Durísimo a los A los naranjas Simplemente Con los lanzacohetes Caen los naranjas Gran problema Full bomba Bueno igual Este diseño Incluso estaba más lecho Amigos Cae Nada Sin necesidad De tener amarillos Cayó la base Esta Súper fácil Estaba Muy mal Acomodado El tema De los motores Bueno Sigo con otro comentario Dice Que recomendaciones Tenés al diseñar La defensa De la base Principal Y A ver De la base Principal Y bueno Más que nada Lo que recomiendo Para que se puedan Defender Es que Primero que nada Tienen que tener Defensa De No al máximo Capaz del cuartel Pero tienen que tener Mínimo Pongámosle Un cuartel Al 20 Para empezar A defenderse Y bueno Y hay cañones Boom Pongámosle Unos cañones Boom A level 15 Level 16 17 Hasta ahí Está bien Si lo pueden tener Un poco más alto Mejor Pero con cañones Boom Al 17 Yo creo que está Perfecto Para un cuartel 20 Pero si ustedes Intentan defenderse Siendo cuartel Aún más bajo Un cuartel 15 Un cuartel 16 Y quieren defenderse La verdad que está Medio imposible Porque a ese nivel No hay defensas Muy buenas En la base Capaz como muchos Pueden poner un prototipo Y no es suficiente Cualquiera con un ataque De Warrior Y Caban O un Fulzuka Y Brick Puede reventarle El diseño Sin ningún tipo De problema Entonces Yo recomiendo Que se pongan A defenderse Recién Cuando sean Un cuartel 20 Como mínimo Para que puedan Poner dos prototipos Y que puedan subir Por lo menos Los cañones Boom Los lanzacohetes Que tengan Dos conmocionadores Y digamos Esa sería la idea Que tengan ahí Una buena base Bueno Vamos al siguiente diseño Este también ya tiene El 150 de salud Lo cual ya Creo que es normal Al día de hoy Cortunita de humo Reacomodamos Ahí lo Eli Vamos a ver por tinita de humo el rival ya está a punto de acabar la base normales y todo el amigo no se guardó no escatimos fichas en maxearse toda la defensa a tope no se guardó nada hay ese shock amigo, me voy a dar un poquito con ese shock la verdad muy lento bueno ahora venga el último motor y un shock y no me alcanza para mucho más no, como dejé que dispare bueno, nada el remate salió muy mal la verdad y diseño decente diseño bastante decente este regalo bueno me quedé el último cofre ya tenemos 87 fichas ¿cuánto se ocupa para el sexto motor? 110 más 20 son 107 en el siguiente cofre que llega en cuánto? en dos horas ya tenemos el siguiente cofre ya con ese sacaría el sexto motor en la noche mañana a la madrugada ya tendríamos este mañana a la mañana a la una ya tengo el año mañana que es mañana sábado el domingo a la una el domingo al mediodía ya tendría entonces los L el domingo al mediodía ese día vamos a jugar bastante la verdad y bueno el plan después de sacar los amarillos prácticamente es ponerse una buena defensa después de los amarillos simplemente sacar empezar a sacar cañones cañones boom prototipo defensivo todo lo que me faltó todo lo que no toda la defensa prácticamente que no tengo las 15 eran chinos todo lo que me faltó todo lo que me faltó lo que me faltó todo lo que me faltó luego toda la nueva acerca de la fecha un un ser del venga el último motor un shock y full bomba 2.46 la verdad que un tiempo muy decente el diseño también era malísimo la verdad no era un buen diseño el rival barriendo con mecas 2.20.24 bien el amigo el mamba dice como puedo encontrar el telegram me encuentran como van en la parte de buscar grupos y buscan como clan alfredollete, igual en todo caso te voy a dejar directamente el enlace en tu comentario para que puedas ahí sumar al toque muchas gracias por la guía por ahí me dejan otro comentario muchas gracias por la guía dice alguna recomendación que puedas dar para las estatuas que porcentaje de cada una son buenos y bueno obviamente lo más alto que pueda conseguir por ejemplo en estatuas de daño de tropa lo más alto en un guardián que sería la estatua del level medio son un 14% perdón 13% de daño de tropa es lo más alto si vos tenés un guardián del 10% 11% es buena si tenés del 10% para abajo o sea un 8 o un 9 no sirve digamos tenés que cambiarla lo mínimo para un guardián que puedes encontrar de salud de tropa y de daño y de daño de tropas es un 10% de 10% para arriba tenés que tratar de colocarte en base en el tema de guardianes y del tema de obra maestra ahí lo que te salga digamos si tenés un 25% en daño de tropa está buenísimo si tenés un 25 o un 30% en una obra maestra de salud de tropa también está excelente porque la obra maestra son más difíciles de conseguir en cambio los guardianes bueno las piedras se consiguen mucho más rápido que los cristales grandes entonces guardianes puedes cambiar muy seguido y la obra maestra la verdad que tenés que tener mucha suerte la obra maestra digamos de la estatua más grande de daño de tropa es del 32% y la de salud es del 35% de salud de tropas si no me equivoco igual ahora te muestro porque yo las tengo en las maxiadas en mi base así que en mi cuenta así que ya te muestro muestro bien ahora me quito el destru inicio inicio shockeo cañones para barrer el siguiente motor y bueno de ahí ya me tiraría el último con bengala directa con un shock al cañón rojo y un shock al cañón boom si creo que la energía si me alcanza para dos shocks sin problema y si me queda incluso le tiramos bomba vamos un shock al rojo shock al boom y si me queda para dos bombitas creo ah no una sola bombita pero bueno igual ayuda 231 bien bueno este es el último cofre este es el último cofre que teníamos el rival con 222 bueno vamos ahí último cofre con este ya tengo 107 fichas de bloqueo bueno en el siguiente cofre ya puedo sacar el sexto motor y ya como dije el domingo ya tenemos amarillos así que nada es cuestión de tener un poco más de paciencia igual cuando ya saque mañana ya tengo el daño de tropas así que cuando mañana saque el daño de tropas voy a intentar meterme en diamante porque ya teniendo el 200% de edad perdón yo tengo ahora cuanto tengo el 100 yo tengo el 100 teniendo el 150 con daño de tropas la verdad que puede ser que esté brutal los ataques y que pueda bajarme los diseños maxeados sin problema solamente con naranjas entonces habrá que ver si van a ver que pasa después pillaré a los amarillos el nodo extra aquí de energía tenemos otro nodo extra de energía y como dije ya iría por matones por este daño de tropas y nada ya simplemente empezar a maxearme en defensa que lo que me falta en esta cuenta es defensa así que ahí vamos a ver vamos a la base principal para mostrar las estatuas maxeadas bueno el daño de tropas es del 32% este es el máximo este es el máximo incluso cuando vos tocas información en la estatua te dice bonus máximo posible en esta estatua 32% y ya la tengo ahí abajo en verde te dice lo mismo tocas un guardián por ejemplo esta obra maestra de salud de tropas tocas info y te dice el bonus máximo posible en esta estatua es del 35% y yo ya la tengo el 35% y en un guardián por ejemplo si picas un guardián tocas info y te dice el bonus máximo posible en esta estatua es del 13% del máximo en daño de tropas de guardián y yo tengo el 12% o sea que está bastante bien la verdad ahí con esa info ustedes pueden tandear y en un guardián de salud de tropas te dice bonus máximo posible el 14% y yo ya tengo el 14% así que casi todas las tengo maxeadas algunas por ahí falta un puntito más pero como yo siempre vivo cambiando las estatuas por el tema del cangrejo así que ya no me hago problema las únicas estatuas que no las cambio nunca es la obra maestra de daño de tropas la de salud de tropas la de energía de cañonera que ya tengo la mejor que es del 42% esas son las que nunca las cambio el resto de guardianes por ahí siempre estoy cambiando reventando estatuas y todo eso así que no me hago mucho problema me salió no está mal se ha completado tu obra maestra ah sí pensé que era un guardián yo digo ¿por qué un guardián 17%? miren esto se ha completado tu obra maestra me salió una obra maestra de daño de tropas del 17% este es pésima estatus o sea un porcentaje muy bajo para hacer una obra maestra así que obviamente lo hacemos reciclamos y lo hacemos por lo poderoso y vamos a dejar un guardián ahí creándose tranqui y bueno más tarde estaré compartiendo amigos un poco más de contenido con la cuenta secundaria del amigo Chewi que ya tenemos que hacer el pase a 5 motores así que bueno no se pierdan el siguiente este el siguiente video que más tarde ya hacemos el pase a 5 motores y a ver si podemos subir algo más con esa cuenta secundaria salud para Iker Wilson para Apner para el amigo Azan y para Rey Azteca como siempre dejando el enlace de Telegram gracias vamos a dejar anclado el mensaje de Marito y bueno gente nos vemos más tarde en el próximo video que tengan un excelente viernes chau chau